Porque es su primer año en la Primera Nacional. Claro. Pelota por allí para Avaro, busca perfil, le va a pegar. Centro de Avaro, atención... ¡Gol! De Atlético, Rafaela lo hizo Portillo. A los 30 minutos del complemento, lo descuidaron. Y factura el hombre de Atlético, Rafaela. Pon el equipo de la crema adelante. Rafaela 1, Güemesero. Qué bien, ¿no? El pase allí exquisito de Avaro. No fue mezquino Avaro. Se venía para Portillo, autor del único gol. Viene Portillo, dos contra dos. Viene Rafaela, Portillo. Portillo para Rostaño, Portillo. Este Rostaño, Rostaño que le pega a Rostaño. ¡Uy, penal para mí, eh! Sí, señor. Sí, sí. Entró muy fuerte. Penal para Atlético, Rafaela. Penal de Zárate. Sí, y se va a Zárate porque ya tenía tarjeta amarilla. Le va a pegar Bieler. Toma carrera. El 9 de Atlético, Rafaela. Viene al arco. Va y va y va y va y va y va. ¡Gol! ¡Gol! De Atlético, Rafaela lo hizo Claudio Bieler a los 41 del complemento. Ahora la crema le gana a los gauchos 2 a 0. Con calidad, con oficio, con experiencia, se paró muy de frente a la pelota. Lo vio de reojo al arquero, le pegó fuerte al medio y alto. El arquero salvaje eligió abajo al poste izquierdo, inatajable. ¡Gol!